¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Aquí estamos una vez más, Juan Pablo. Bienvenidos a esto que hemos denominado Más que fútbol, tras una jornada que ha tenido de todo. De todo. Para mí arrancó el viernes. Sí, señor. Es más, estaba en el Calderón viendo como Atlético de Madrid. ¿El viernes estabas en Madrid viendo el partido? Sí, sí, sí. Es más, domingo, 0.30, hora de Madrid, estaba ahí. A esa hora salió el vuelo. Sábado a la noche, domingo, 0.30, 30 minutos, ok. Llegó a las 8 a.m. de hoy, domingo, horario argentino, y acá estoy. Bueno, en esos días que no estuviste acá, no pasó nada prácticamente. Solo una serie de Copa Libertadores que Boca pudo sobrellevar muy bien en Brasil. Con aquel golazo de Riquelme, y al margen de la eliminación también de Vélez, a manos de Newell's, en los equipos argentinos. Para mí la noticia de este fin de semana es que Central volvió a Primera. Sí. Es una de las grandes noticias. Después de tres temporadas. Lo otro está en desarrollo. Muy, muy emotiva la celebración, no solo de los hinchas, sino de los futbolistas, del propio Ruso, que tiene un vínculo con Central. Sí, sí, estuvimos con él. Lo charlamos con él acá, y realmente para Ruso era algo más que un logro deportivo de volver a Central en Primera. Vuelve el Clásico, vuelve Central Newell's. Con este Newell's encima, ¿no? El mejor Newell's de los últimos tiempos, podríamos decirlo. Uno de los mejores. Y pensar que tan cerca estuvo en la temporada pasada Central, a un punto que no pudo conseguir en las últimas dos, tres jornadas, y lo holgado que ha sido el camino, después de un arranque muy malo, porque estuvieron muy cerca los dirigentes de despedir a Ruso. Lo aguantaron el propio Ruso, por supuesto, con su prestigio. Hizo méritos suficientes para que le renovaran la confianza. El equipo ganó 11 triunfos seguidos, y ahora, con muchas fechas de anticipación, vuelve a la máxima categoría. Coincido que es la noticia, por lo menos vinculada con el fútbol argentino, más importante del fin de semana. Sí, porque el resto está en desarrollo. La lucha por la punta del campeonato, la lucha por no descender, lo que ya conocemos, los campeonatos en el exterior también, son periféricos alrededor, para mí, de esta noticia. Pero se está jugando, San Lorenzo está jugando ahora. Sí, va ganando 1 a 0, con gol de Nacho Piatti. Así que la fecha está en desarrollo. Hiciste el viaje, viste un partidazo. La verdad que hemos tenido grandes finales, ¿no? Falta la Champions, pero la final de la UEFA fue muy emocionante, y la de la Copa del Rey también. Barcelona nos había mal acostumbrado al juego de toque, segundo gol de San Lorenzo, gana el ciclón 2 a 0. Nos había acostumbrado Barcelona a protagonizar finales con ese juego marca registrada. No jugó Barcelona, y lo que no tuvo el fútbol de técnica, lo tuvo de aspereza, de intensidad, de rasparse, de disputar cada balón como si fuera el último. Y eso también es fútbol. Barcelona juega al fútbol quizá como ningún otro equipo que por lo menos yo haya visto, pero no es la única manera de jugar al fútbol, y tampoco es la única manera de jugar bien al fútbol. Si un equipo logra que el rival imponga su mejor virtud, como es el contraataque, eso también es jugar bien. Y fue lo que plasmó Atlético de Madrid. Y lo charlaba con Pablo Giral, o sea, el partido que se dio tan discutido, tan áspero, con tanto raspaje en la mitad de la cancha, no se podría haber dado si hubiera jugado Barcelona. No, Barcelona tiene otra propuesta. Otra propuesta. Y el Real, o el Atlético, exactamente, te iba a decir eso. Se hubiera adaptado la propuesta del Barça y tratar de contrarrestar lo que el Barça propone. Pero siempre teniendo en cuenta que van a tener la pelota más que vos. No lo podés evitar eso. Sí, así que me gustó. Y aparte hubo de todo, hubo goles, peleas, el show de Mourinho. Ah, Tangana, Cristiano. Exactamente, Radamel Falcao también metiendo una pelota bárbara en ese primer gol del Atlético. Verón marcó el segundo de San Lorenzo, 2 a 0. Los jugadores de Albuoy se le reclaman al asistente. Esto pasa ahora en Floresta. Lo que ha pasado el fin de semana está acá, condensado en nuestro prólogo. Y sí, en la bombonera vacía, finalmente Boca quebró la racha. Centro de Acosta, gol del Burrito para la tranquilidad momentánea del Virrey en el campeonato. Arsenal, ese equipo que molesta a todos. Sí, sí, a vos también, Chino. Siempre ahí, siempre en la pelea. San Lorenzo acaba de convertir el segundo, la pelea sigue, discute, cambiazo. Y los defensores le reclaman por el segundo gol, el de Verón, el primero lo había hecho Nacho Piatti. Con el negro el 20, ganó el rojo. Ruleta completa para Independiente. Eso, doblete. Caicedo, viene el rojo. Quiero destacar al Rolfi. Unión arrancó ganando. River mejor los primeros 10. Unión se puso 2-0 con justicia. Terminó la cancha inclinada, 2-2. Y Ramón, enojado. Scoco hizo un gol, falló un penal y Chino Caneo, otra vez sobre el final, le dio alegría a Quilmes. Alegría dijimos, central vuelve a primera, Miguelo. Todo tuyo, todo canalla. Se despide David Beckham del fútbol mundial. Y la fiesta colchonera en el Bernabéu, grande Cholo. Qué grande Cholo. Qué grande la campaña del Cholo como entrenador, ¿no? Consiguiendo tantos títulos y siéndose de algunos equipos tan mal, ¿no? Incluso equipos en los que consiguió campeonatos, ¿no? Pienso en Estudiantes, en River, en Racing. No sé si se fue mal, pero había salido una salida por lo menos extraña. En Racing es subcampeón de esa apertura ganado por el Boca de Falsioni. No gana podestá las elecciones. Termina ganando otra lista, la de Gastón Coborno. Y Simeone acepta la propuesta del Atlético de Madrid que estaba a cuatro puntos de la zona de descenso. Y en ese primer semestre termina quinto en la Liga, muy cerca de jugar la Champions. Gana la Europa League y en el segundo tramo de su gestión, o sea, la primera temporada completa, Copa del Rey vuelve a la Champions tras 17 años y con una inversión de un millón de euros. ¿Eh? Que fue lo que gastó para contratar a Catadías. No pudo retener a Diego, es cierto, logró retener a Falcao, pero no pudo, por ejemplo, lograr que Diego se quedara. Volvió Diego Costa de Rayo Vallecano y la única inversión fue pagar ese millón de euros por Catadías. No, no, ahora que suelten a Falcao y con eso compran un equipo entero. 55 millones de euros es la cláusula de rescisión de Falcao, pero además Atlético le dio mucha plata a Hacienda. Así que ponele que de esos 55 millones le pueden quedar 20, 25 para elegir un 9. No, no, lo de Simeone ha sido tremendo. Incluso en las librerías hay dos o tres libros de Cholo vinculados con Simeone, uno de marketing, otro relatado en primera persona, otro de los amigos que hablan de Cholo, la resurrección del Atlético. Y hace un año y medio ese stand estaba repleto con los libros de Mourini.